de cinco y seis, esperando el juez, estamos allí, se dio la partida en la quinta válida, bastante pareja la salida, no aviso, la debutante se viene a la punta, viene también doña Popa por la parte interior planteándole lucha y también por la parte interior la yegua cósmica, luego está avanzando la yegua Money Raina, posteriormente está corriendo señorita Ricarda, luego la yegua Money Woman, Yelimia, posteriormente Nini Princess, Nina Paola quedó en el último lugar, dominándole la competencia, la yegua Loriana por la parte interior, está Loriana dominando la prueba, mientras que también la número seis señorita Ricarda sigue en la lucha por el primer lugar y doña Popa también trata de avanzar por la parte exterior con Noni Isa que corre en el tercero, dominando señorita Ricarda la carrera, señorita Ricarda adelante, ahora viene avanzando doña Popa por la parte exterior, también Money Woman domina señorita Ricarda la competencia por la parte central de la pista, mientras que ahora doña Popa viene a tomar la delantera, doña Popa la tordilla, se viene a la punta, viene ahora Money Raina por la parte exterior para el segundo puesto, está dominando doña Popa, saca ventaja ahora, la yegua Money Raina para el segundo, 100 para la llegada, le se gana fácilmente, la yegua doña Popa la tordilla con siete cuerpos, para el segundo Money Raina, la tercera y a la mía por la parte interior, cuarta Nelly Prince, en el quinto la yegua al Nina Paola, luego queda la yegua señorita Ricarda, posteriormente no Isu, luego la yegua Money Woman en los últimos lugares, está arribando la número dos cosa.